Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Si es la primera vez que estás viendo uno de mis videos, bienvenido. Yo soy Angie, soy una wedding planner y estoy muy feliz de tenerte aquí. Como ya lo vieron en el título del video de hoy, vamos a estar visitando la isla de Cozumel. Vamos a estar visitando diferentes hoteles. Por si están interesados en casarse aquí en el destino, no se pueden perder este video. Así que comenzamos. Vámonos, ya vamos a hacer nuestra fila para poder seguir aquí. Hola chicos, por fin ya bajamos del ferry. Ya nada más vamos a buscar nuestras maletas para poder continuar con nuestro recorrido hoy. Fue la banda que les dieron, pero que se note que les dieron. Hola, buenas tardes. Oigan, acabamos de subir a la van que vino por nosotros y nos regalaron estas bolsitas. Muchísimas gracias. Les voy a hacer un unboxing rápido. Esto está increíble. Y aparte le dice Cozumel, muchísimas gracias. Vamos a ver qué más tenemos. Un cubrebocas. Un mapa de la isla. Una plumita. Mil gracias. Entonces, tenemos nuestra visera. Y muy importante, nuestro cubrebocas. Muy bonito. De Cozumel con las cosas emblemáticas. Feel free to use it. Qué rico. Muchísimas gracias. Nada, adelante, bienvenido. Es un placer. Silvia, mil gracias. Nada, por servirles. Sí, más gracias. ¿Qué es? Perdón, Miguel. Es maracuyá, piñada, rom. Listo, mil gracias. Salud, Juan. Para que puedan ver nuestras locaciones de bodas. Nos interesa mucho traer bodas a esta propiedad, que ha sido renovada, refrescada ya con un nuevo nombre. Y estamos, pues, muy interesados en traer este foco. Recuerden que en cuanto lleguen todo, el personal cuenta con el equipo de protección personal. Entonces, no se preocupen. Aquí les van a tomar la temperatura y también les van a ayudar con el check-in. Estamos llegando a nuestra habitación. ¡Ay, me encanta el columpio! Ahorita les voy a hacer un tour para que lo vean. Aquí es donde nos vamos a estar quedando estas dos noches. Una cama va a ser mía y otra cama va a ser de Joel. Y la habitación está súper acogedora. Me encanta la combinación de colores. Y nos dejaron una botellita. Muchísimas gracias. ¡No había visto este detalle! Ángel Pasillas Valdivia, el gerente general, muchísimas gracias por estos detallazos. Mil, mil gracias por este recibimiento. Bueno, iniciando con el room tour. De este lado tenemos la puerta. Aquí tenemos el mapa de la propiedad y nos indica dónde estamos ubicados nosotros y dónde están ubicados el resto de los restaurantes, los servicios, para poder conocer dónde estamos prácticamente. De este lado giramos, está el tocador. Aquí estoy yo, hello. Oigan, ando aquí con mi outfit todo hippioso. Pero el día de hoy tenemos un recorrido bastante apretado. Así que estamos justos en tiempo. La verdad es que venimos una hora tarde, pero por motivos externos a nosotros. Sin embargo, estamos listísimos para continuar con nuestro recorrido. Me doy la vuelta a este lado. Tenemos un espejo vanity que es popularmente conocido en los hoteles. Normalmente tienen estos espejos donde un lado es normal y el otro tiene como el zoomcito para que te veas hasta tu pasado prácticamente, ¿no? Girando de este lado tenemos la secadora bastante bien. Tenemos aquí los Kleenex. Tenemos dos toallitas, jabón y antibacterial. ¡Qué lindo! Como parte de las amenidades del hotel. Oigan, perdónenme mi uña, se me raspó en la mañana, qué vergüenza. Pero ignórenla, por favor. De este lado tenemos dos agüitas. Disculpen mi desastre, acabamos de llegar y justo acomodamos las cosas. De este lado giramos y tenemos el baño. Aquí no les dije, pero está la toallita y el bote de basura. Aquí está el baño con las amenidades. Tenemos una toalla, jabón líquido y jabón de barra. De este lado tenemos el excusado con el papel. Y aquí tenemos toallas adicionales. La cortina de baño, aquí también de este lado blanca. Y les voy a presentar... Bueno, ya vieron un poquito de las camas que les enseñé. Y la verdad es que me encantó la decoración. Bastante letra. Una cama es mía y una cama es para Joel. Aquí tenemos el teléfono de la habitación con una cajonera. Y vean, nunca había estado en una habitación que tuviera como su propio columpio. Qué cool, qué lindo. Sí, una habitación. Súper caribeño. De este lado tenemos un mueblecito y nos dejaron las amenidades que ya les había presentado. Aquí tenemos la tele y otro mueble para almacenar nuestras cosas por los dos días que vamos a estar aquí. De este lado tenemos un frigo bar con refresquito, cervecitas y aguas. Y les voy a presentar la vista de nuestra habitación. Es una habitación con vista hacia la luerca y tenemos nuestro balcón de este lado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchísimas gracias Meliacozumen por este regalito. Buenas tardes. Muchas gracias. ¡Suscríbete! ¡Hola! Vean por favor, este mobiliario me encanta, o sea es que me da un placer visual ver este mobiliario tan hermoso, divino. Vean nada más que belleza, ay no, 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 o sea está ocupada ahorita, obviamente no podemos hacer mucho ruido, pero... ¡Golz! Y la vista aquí. ¡Golz! Vamos a ver qué tal. ¡Uh, Delhi! ¡Vamos a ver el baño! Ya que todo el mundo está afuera, voy a aprovechar para venir al baño, vean esta tina, un espejo de cuerpo completo, la regadera, el excusado. De este lado... Me encanta, me encanta que tenga tres espejos aquí, el tocador. Aquí estoy yo, me encantó mi cubrebocas, gracias al Secretaría de Turismo de Cozumel por quitarnos nuestros cubrebocas y mantenernos seguros para esta visita. Vean esta visita increíble, todos muy guapetones, tomándose la selfie. ¡Oh, Dios mío! ¡Vean este color! ¡Farrísimo! Muchas gracias. ¡Muchas gracias! ¡Vean nada más esto! ¡Suscríbete! 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 Les voy a hacer un room tour por esta habitación que se llama Vista al Mar deluxe. Lo primero que tenemos de este lado es el closet, bastante bien con su caja fuerte y su batita de este lado. Abriéndolo acá tenemos la parte del tocador con las amenidades personalizadas del hotel, un espejo con un tamaño bastante considerable, aquí caemos súper bien. De este lado tenemos el escusado, la regadera, las toallas y de este lado tenemos la secadora. Moviéndonos más para acá tenemos la cama con una vista increíble, ahorita tenemos obviamente las cortinas, están cerradas, pero cuando ya abres te despiertas y tienes la vista hacia el hermoso mar Caribe. Nos prepararon esta decoración romántica como para ocupar esta habitación tipo luna meleros, si vienen celebrando algo especial, como su aniversario pueden ocuparla perfecto. Igual aquí tienen pues estos vasitos, estas tacitas, bastante diferente a lo que usualmente solemos ver en los hoteles, así que me encanta que hayan tomado como en consideración esos pequeños detalles que hacen una gran diferencia. La cafetera de este lado un espejo nuevamente bastante grande y considerable, de este lado tenemos artesanías decorativas, aquí tenemos unas cajitas, aquí está vacío pero supongo yo que aquí va el minibar o el frigobar, ahorita le preguntamos. Y la cama con detalles muy bonitos, la personalización es algo que me encanta muchísimo, los colores súper bien y las sillas me fascinan, o sea todo lo que es decoración con madera me encanta. Y ya ven aquí, pues aquí tenemos el balcón con esta vista tan deliciosa que te invita a quererte ir al mar. El balcón aquí con este mobiliario súper lindo que va con el resto de la habitación. Oigan, no había visto que aquí tenemos este detalle macramé, súper lindo. Oigan, justo donde está este puente, de aquí para acá es el B-Unique, de aquí para allá es el Hotel B. La diferencia es que el B-Unique es un hotel solo adultos y el Hotel B es un hotel familiar. Ok chicos, vamos a entrar a la habitación 526 del Hotel B-Unique. Esta es una habitación Junior Suite vista a demanda. Esta es una decoración que invita muchísimas gracias al hotel por decorarnos así de lindo para mostrarnos sus habitaciones y ver el potencial que tienen, sobre todo si quieren venir como para romancear. Creo que las habitaciones están adecuadas muy lindo para poder disfrutar la experiencia y hospedarse en un hotel así. Vamos a ir a una de mis partes favoritas que son las amenidades. Ustedes saben que tengo un deleite especial por las amenidades de los hoteles. Entonces, vean esta presentación, shampoo, acondicionador, el gel de año. ¡Qué divinos! Me gustan. Las toallas de este lado, la regadera con los mosaicos, bastante lindo. La toallita de este lado, más toallitas faciales de este lado. Los Kleenex, un espejo redondo de este lado, aquí estoy yo. Amenidades para el lavabo de este lado, tenemos crema y jabón. Así es como se ve. Nuevamente seguimos con los mismos detalles de madera, súper lindos. De este lado las amenidades, toallitas faciales, una capita shower cap para tu cabello si no te lo quieres mojar y el pan y tiquit de este lado. Vean este detallito, súper lindo. Vamos a ver qué hay. Está bastante pesadito. Ah, miren, aquí tienen como hilito y aguja perfectamente como el mend y tiquit. Súper lindo. En la parte de abajo tenemos toallas, secadoras y más toallas. Ok. Malteando este lado, pues lo primero que vieron es la tina. Perfecto para dos personas. Me encanta que tengan esta parte de madera como si quieren venirse aquí a tomar como una duchita romántica en medio de la copita de vino. Perfecto, perfecta. Y nuevamente nos dejan aquí amenidades para poder disfrutar. Aquí tenemos la champaña, los vasitos aquí, las copitas. Y la verdad es que los detalles son bastante lindos. Aquí tenemos igual como una pequeña mesita que se empotra de este lado donde está la cama. Y estos son los detalles de la cama. Los cojines y el camino que está aquí también, súper lindo. Y de este lado tienen una banquita rústica que complementa igualmente con el resto de la decoración de la habitación. Las sillas me fascinan, me fascinan los toques de la madera y la combinación con el gris. Súper lindo. Y los cojines que combinan con los cojines que tenemos aquí en la cama. Durando el clóset de esta habitación tenemos aquí las batas, ganchos de este lado, la caja de seguridad y el frigo bar con sus amenidades correspondientes. De este lado, abriendo la puerta, tenemos la parte del café. Nuevamente los detalles que hacen la diferencia. Me encanta que sean como estas tacitas de barro. Súper lindo. Tenemos nuestra botellita de mezcal y aquí para degustarlo. Cafetera y de este lado manigames también. Oigan, ¿y se acuerdan que estamos hablando acerca de los detalles que hacen la diferencia? Esta es lo que pones en la parte de la puerta para no molestar. Aquí es cuando estás tomando como tu siesta y aquí de estoy durmiendo. Entonces se me hace la cosa más linda y lo pones en la parte de afuera, en la puerta. Y llegamos al spa y la verdad es que desde que entra se siente una vibra emociosa, apaguchante. Y aquí te notan a mostrar las cabinas. Las cabinas. Las cabinas. Las cabinas. Oigan, luego entran y veamos estas cabinas tan deliciosas. Aquí para hacerse sus masajes en pareja y tener esta vista. Ay, qué rico. ¿Se acuerdan que hace rato les dije que ese puente divide al Hotel V Unique, que es este que tenemos acá, al Hotel V? Que es este que tenemos acá, pues aquí ya estamos en la parte de abajo para que vean la diferencia. Estamos en la piscina. La verdad es que se ve bastante tranquilo con ganas de meterte aquí en esta piscina Infinity y tener allá de frente el mar. ¡Suscríbete al canal! 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 y toda la información de la encargada de grupos y bodas del hotel, así que vamos para allá. Ok, estamos en el baño, un tocador bastante lindo, no es de cuerpo completo, pero se ve bastante bien. Las amenidades, estas son las amenidades, oye, y me encanta el empaque del cepillo de dientes y del kit de rasurado, qué bonitos, vean este. Loctazin, qué bonito. Ya saben que soy amante de las amenidades de los hoteles y definitivamente la presentación de las amenidades para mí son aquellos detalles que me marcan la diferencia y ahí te das cuenta qué tan detallista es el hotel porque pues pone mucho entusiasmo en estas pequeñas cosas, lo cual hace que tu experiencia al final sea completamente increíble, entonces me encanta que hasta cuiden el detalle de las amenidades lindas. Vamos de este lado a ese tocador, este espejo, tiene como la lucecita que te ilumina bastante bien, la luz es tenue, lo cual me gusta muchísimo y pues prácticamente es un espejo casi de cuerpo completo, o sea, es que no llega al piso, entonces no le podemos llamar de espejo de cuerpo completo, pero está bastante bien y de este lado tenemos todavía otro tocador, o sea, como si vienes en pareja es uno y uno, o sea, no se van a estar peleando por los espejos y aquí a este lado tenemos el famoso espejo vanity, este espejo aquí como saben se ve más de cerca y del otro lado se ve regular, o sea, como normalmente se ve un espejo y aquí estoy yo, o sea, y tiene lucecita, me encanta que tenga luz porque te ves hasta el alma con estos espejos. Del otro lado también te ves más de cerca, aquí estoy yo, aquí está mi ojo, hola. Tiramos de este lado los detalles en madera, sin duda es algo que me encanta de este baño, vamos a ver por aquí, abrimos que hay de este lado. Ok, de este lado tenemos espacio cajonera, y supongo yo que si calo el otro también es puerta corrediza porque ya le di en la parte de arriba y aquí ya tienen todo lo que son sus ganchos. Nos corremos de este lado, a ver, déjenme ver, ya no sé cómo verle, ah, ok, aquí está el escusado, la verdad es que este baño está bastante amplio. Y la regadera pues está de este lado, ¿verdad? De súper buen espacio la regadera, y de este lado tenemos cajones aquí, ¿y qué es esto? Safe and Clean, supongo que aquí están las toallas, quiero pensar eso porque están cuidando mucho el contacto, entonces quiero pensar, no la voy a tocar, pero quiero pensar qué son las toallas, ahorita voy a preguntar si nada más para que nos quiten esa duda. Aquí vemos el baño, vamos a pasar a ver las amenidades que tienen aquí. Igual tienen tu gel de ducha y tu shampoo, y de este lado el jabón. ¡Qué bonito! O sea, se me hace muy de lujo, la regadera de este lado, y la otra regadera, o sea, es que bañarse aquí ha de estar increíble, o sea, casi ocupa todo mi cuerpo, o sea, vean mi tamaño, mi dimensión, como pueden ver aquí, casi ocupa todo, entonces yo creo que una duchita aquí te cae delicioso. Vamos a ver el resto de la habitación. Saliendo la regadera, vamos a ver qué tenemos aquí, no he visto qué hay, así que prácticamente los también ustedes conmigo. ¡Oh, qué padre! Es otro closet, o sea, cada quien va a tener su closet. Aquí tienes un closet, esta banquita de aquí para que te puedas sentar mientras te cambias, y aquí tienes otro closet, o sea, prácticamente por tocador aquí nadie se va a pelear, porque tienen uno cada quien, y por closet nadie se va a pelear, porque tienen uno cada quien. Me encanta, me encanta. Su caja fuerte allá, y su secadora de este lado. Nuevamente vemos el plástico y el sticker de limpio y seguro. Espacio para los zapatos abajo. Saliendo de aquí, ya vemos el resto de la habitación, la verdad es que es bastante, bastante amplia. Tenemos de este lado parte de la decoración, una mesa con sus sillas en madera, una bolsita de playa que amo, son las habilidades que amo de los hoteles, porque si tú no traes como tu bolsa, ellos te prestan estas bolsas de playa para que guardes tu toalla, guardes todas las cosas, te vayas a la playa y disfrutes, entonces me hace espectacular. Aquí adentro nuevamente vemos el sticker de limpio y seguro, que seguramente está la toalla. Vean, ahorita salimos y les enseño el resto. Y esta es nada más la cama. Vean nada más esta cama, o sea, con ganas de aventarme. Ay, Dios mío, voy a ver si puedo prender las luces de las lámparas, porque me encantaron las lámparas. Todo el mundo está allá afuera, mientras yo estoy aquí adentro enseñándoles todo. No las pude prender, pero vamos a ver si son estas. Pues ya le piqué de todo. Oh, oigan, vean eso, no prendieron las lámparas, pero prendió la parte de atrás. No me la esperaba, definitivamente es una muy grata sorpresa. Girando a este lado tenemos esta vista increíble de la habitación. Tenemos la televisión. Aquí estos detalles en madera que me encantan. La decoración minimalista, exquisita. Y esta sillita con ganas de sentarme a ver mi teléfono en las mañanas. Giramos de este lado, está una lámpara que combina con las lámparas que tenemos aquí de este lado de la habitación. Esta puerta es una puerta corrediza. Entonces, una vez que sales, pues tienes esta vista en una salita privada de este lado, con esta vista increíble. Tienes otra salita aquí y tienes allá tu piscina privada. Ahorita los voy a sacar por allá. Mientras tanto vamos a ir de este lado para que veamos toda la habitación completamente. Porque de este lado también tienen su propia piscina. ¿De este lado qué hay? Creo que por aquí está otra habitación. Son dos camas de este lado. Vamos a prender las luces. Y de este lado tenemos los clóset similares a lo que ya hemos visto. Aquí sí tenemos un espejo de cuerpo completo donde se pueden ver completamente. De este lado tenemos el tocador. Es un tocador doble. Mismas amenidades que vimos en la otra habitación con un espejo bastante amplio. Y de este lado tenemos, supongo yo que esta habitación, al ser una habitación con dos camas, también cuenta con dos clóset. Déjenme ver si la abro, no quiero regarla. Oiga, no la puedo abrir y tengo mucho miedo a romper algo porque me va a salir carísimo. Entonces, dejémoslo así. Tenemos un clóset aquí. Otro clóset acá. ¿Y por qué tenemos otro clóset hasta allá? No lo sé, pero no me quejo. Habitación con dos camas, cuadros, las lámparas. Vean qué lindas las lámparas. Oigan, yo ya pasé a prender todo lo que hay aquí. Qué lindas las lámparas. A ver si puedo prenderlas aquí. Ah, no. Son los apagadores. Ok. Aquí, en este apagador y en este apagador controlas las mismas luces. De la televisión con amenidades de este lado. Y lo que más me gustó es este detalle en madera de acá. Decoración en general minimalista, muy elegante. Tenemos la cajetera aquí. Y nuevamente nos dejaron una bolsita de playa para poderla utilizar. Ya pude salir para poderles enseñar que aquí tienen como su salita privada. De este lado. Está muy privado. Súper privado. De este lado tiene su yokusi. Y nuevamente nos dejaron una bolsita de playa para poderla utilizar. Después de estar en el tour, chicos, ahora sí, saludcita. Disfruten junto conmigo de esta hermosa vista que nos preparó el Hotel Presidente. Muchísimas gracias por recibirnos de esta manera. La realidad es que el hotel nunca quiso perder lo original que era su piso, que es lo que lo creó. Y por eso han sacrificado la quinta estrella. Ya esperen a que vean las habitaciones que se van a dar cuenta que es una habitación de cinco estrellas, pero no lo obtiene por culpa del piso. Pero es por continuar una historia. Y lo que siempre se les sugiere a los novios, la habitación que vayan a elegir, que sea una habitación asignada cerca de las locaciones de bodas donde ustedes se van a casar para que no tengan que correr el día de su boda en cruzar toda la propiedad y llegar hasta su locación de boda, sino que estoy hospedada aquí y mi boda es acá, prácticamente enfrente. No llegan sudando, llegan rápido. Y si necesitan en cualquier momento ir al baño, pues aquí va a estar su habitación súper cerca. Y si necesitan en cualquier momento ir al baño, pues aquí va a estar su habitación de bodas. Este spot del jardín me parece perfecto para hacer ya sea tu recepción, un cóctel o hasta la ceremonia, en el caso de que no estés interesado en casarte en la playa, no te guste la arena, pero si quieras tener el fondo del mar azul, aquí está perfecto. O puedes tener tal cual el montaje, tu ceremonia ya, tu cóctel y tu cena en la playa. La verdad es que la playa está bastante amplia y aquí tienes para elegir. Todos los gustos se pueden complacer, entonces me parece un spot perfecto. Detrás de cámara, si lo que ustedes no ven, es que mientras yo trato de grabarles la locación sin gente, mis compañeros ya se adelantaron y tengo que correr para alcanzarlos. Y no me dejen, me quité el cubrebocas porque vengo sola, o sea, literal no hay nadie, mientras alcanzo a mis compañeros. ¡Vámonos! Esta es otra parte donde yo me la imagino haciendo ceremonias, sobre todo para las novias nuevamente que quieren un fondo del mar, pero no quieren arena, entonces aquí tenemos este piso con este fondo increíble. Si vemos aquí, están las vigas, pero recuerden que los fotógrafos hacen magia, entonces pueden hacer tomas aquí encuadrando este ángulo. Y miren, nadie en sus fotos se va a enterar que tienen unas vigas aquí. Si no les gustan, si les gustan, está perfecto. Aparte sirven para tapar como el sol a sus invitados. Y bueno, un spot más aquí en Presidente Cozumero. El área la verdad es que está bastante amplia, inclusive ellos pueden mover todo el mobiliario que tienen aquí, entonces aquí pueden hacer, por ejemplo, su cóctel en esta área, allá la recepción y aquí la ceremonia, o la ceremonia aquí, la recepción en la playa y el cóctel aquí. Prácticamente la propiedad está tan grande y tiene tantas locaciones para que ustedes puedan elegir cómo es que quieren mostrar su evento y aprovechar que tienen tantas locaciones para que tengan cada evento, si va a ser ceremonia, cóctel y cena, un evento en cada locación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! Yo soy Moisés Vasco. Me pueden encontrar en Instagram como ThePlanet.mx. Definitivamente, el día de hoy encontré el hotel perfecto. Hacia, que tienen pedidos especiales de alimento, el hotel está completamente preparado para recibirlos y darles una cocina especial para poder hacer todo eso. Pueden convertir la conocina en Kosher y hacerlo porque ya se ha hecho. El hotel se ha reservado completo como buyout para unas vacaciones de judíos 100% autodoxos y se hacen divisiones en el hotel para que puedan estar las mujeres de un lado del hotel y los hombres de otro lado. Y las cenas de Shabbat y todo el personal está perfectamente entrenado para encender y apagar las luces ya que ellos no pueden hacerlo. El hotel tiene todas las clasificas y toda la preparación. Están muy bien equipados y muy bien preparados. Algo que siempre van a obtener con presidente es calidad 100% segura en servicio, en atención, en alimentos, en bebidas, en todo. Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro día 3 de nuestro fan trip de bodas. El día de hoy y como cortesía de Playa Mía vamos a tener un paseo en Catamarán hacia el cielo. Esta locación hermosa, este lugar precioso y sin duda uno de los atractivos más populares de la isla de Cozumel. Y como no lo podía dejar atrás, obviamente me los voy a traer a ustedes para que junto conmigo vivan esta experiencia que por cierto es la primera vez que yo también voy, así que seguramente estarán viendo mi cara de felicidad y de emoción durante todo este día. Pero ya no quiero decir más, comencemos con el vlog del día 3. Bueno, lo que nos acaba de explicar nuestro día de hoy, Carlos, es acerca del uso de protector solar para no dañar el arrecife, como ya pudieron escuchar de él. Es muy importante que nosotros como turistas tengamos esa conciencia y cuidemos si vamos a visitar un lugar, sobre todo cuando es una área natural protegida. Sepamos que debemos cumplir con las reglas y requisitos que tiene el atractivo para poderlo mantener así, cuidar nuestro México y para que a futuro si los turistas quieran seguir viniendo aún puedan encontrar estas bellezas de esa manera. Entonces, tengamos mucho cuidado y mucho respeto cuando visitemos un lugar y nos den las reglas del lugar, hay que cumplirlas. ¿Verdad, Joel? Así es. ¿Está listo para hoy? Claro. Súper. Obviamente nosotros con nuestras viseras. Nuestro outfit, el día de hoy. Vean a Joel, esa es la combinación. Ay, Joel. ¡Gracias! 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 A pesar de que llevo 5 años viviendo en el Caribe Mexicano, la verdad es que nunca me dejo de sorprender. Siempre hay algo nuevo que descubrir y en este viaje fue Cozumel. Cozumel, la isla de las Golondrinas, mundialmente reconocido por sus hermosos arrecifes y aguas color turquesa, sin duda ha sido un descubrimiento increíble en este 2021. Estoy eternamente agradecida porque nos hayan invitado a este fan trip para conocer varios hoteles y las locaciones de boda que estos ofrecen. Descubrí que en Cozumel existen hoteles para todo tipo de presupuestos. Tienen muchísimas locaciones para todos los gustos. Creo que ya es hora de poner a Cozumel en la mira. Siempre pensamos que tener una boda destino en este lado del Caribe, es en Cancún, Playa del Carmen, Tulum y otros lugares, pero nunca hablamos de lo hermoso que es Cozumel para las bodas. Imagínate casarte en una isla. Un sinfín de actividades por hacer que estoy segura que si decides casarte en Cozumel la pasarás increíble. Tus invitados disfrutarán tanto la experiencia que será algo de lo que hablarán por siempre. Muchísimas gracias a CBEB, el Honorable Ayuntamiento de Cozumel, la Dirección de Turismo de Cozumel y la Asociación de Hoteles de Cozumel que hicieron posible este famtrip. ¡Gracias!